Música Bueno, seguimos hablando con el Padre Martín Nacuzzi sobre esta situación nueva en su vida que es la ordenación sacerdotal Padre, ¿y la familia qué a todo esto? Acompaña, me imagino que apoya, ayuda comparte la felicidad Sí, totalmente Bueno, para mí un signo muy clave de este último tiempo ha sido ver a mi abuela Mi abuela tiene 91 años Ella, cuando yo empecé con el proceso así de la inquietud no estaba muy convencida porque ella me quería ver en las novelas De actor, de galán Como yo iba para actor Entonces me decía Ay, pero vos que sos tan lindo tendrías que estar en la televisión Entonces cada vez que yo he hablado con ella Pero vos no estás seguro, ¿no? Te has arrepentido Siempre me preguntaba lo mismo, Laíta Y bueno, la cuestión es que en el último tiempo cuando ya medio se vio que la cosa venía en serio y ya se empezó a convencer que no iba a cambiar se dio cuenta que el camino era largo, ¿no? Se entusiasmó con que fuera cura pero se daba cuenta que el camino era largo Entonces ella decía Bueno, yo no sé si voy a llegar a verte Entonces yo le decía Mirá, Ita, vos tranquila Que si llegás, llegás y si no me vas a ver desde el cielo vas a celebrar desde allá Bueno Pasaron los años y llegó y en este último mes ha estado pero chocha No lo podía creer Emocionada Con esta emoción de decir voy a tener un nieto cura Claro Y bueno, llegó el día de la ordenación y todavía no he podido ver esa foto pero hay una tía que me dice que la ha sacado justo que es cuando ya como cura le voy a dar la eucaristía y ella está emocionada así, ilusionada es como una cara que no cabía la alegría no cabía en sí así que bueno es un ejemplo mi mamá también tenía otros otros proyectos ella directora de teatro yo iba por esa rama también del arte entonces tenía como otras expectativas pero como Dios le tocó el corazón con esa emoción ella también hizo su proceso de entregarme a Dios y esto es importante Raúl que la respuesta no solo la da el candidato en este caso quien les habla sino la familia la familia también es fundamental está llamada a una respuesta es fundamental es fundamental de entrega de confianza de decir bueno en definitiva los hijos son de Dios lógico nos los presta nos los da son de la vida pero son de Dios también claro totalmente mi papá cuando uno les dice que iba a ser cura o ya soy cura se emociona él tiene una sensibilidad muy especial con esta realidad entonces él se pone muy feliz y lo manifiesta en lágrimas y mis hermanos que también son creyentes ¿cuántos hermanos tiene? dos más son dos varones ellos también con respeto me acompañan rezan por mí mayores que usted yo soy el del medio y eso para mí es una bendición porque no pasa así tan a buenas y a primeras en las familias que es acogida la vocación y yo creo que en esto me ayudó mucho digamos que el primo de mi mamá que es el padre Eduardo fuera cura claro porque ya era una realidad conocida en la familia claro ya más o menos se sabe qué hace un cura cómo vive cómo son las etapas no era tan novedoso ¿y por qué 11 años padre? ¿la carrera no es 9 años? sí 9, 8 pero bueno en este último tiempo la iglesia entendió que hace falta más madurez en nosotros y fueron proponiendo etapas que lo han ido alargando entonces entre la filosofía y la teología hoy disipulado y configuración hay un año más ahora sin estudio es un año de pastoral bien los chicos se van a vivir a las parroquias y allí tienen experiencia pastoral perfecto después vuelven a estudiar después de la teología o la configuración hay otro año más y recién ahí el obispo nos ordena diácono y nos pide un año de diaconado perfecto entonces bueno ahí se hace más larguito no es muy extenso yo considero o sea es extenso sí es extenso pero cuando hay vocación la verdad que no no se sufre o sea porque uno está todo el tiempo aprendiendo sirviendo bueno y para mí créanme que que ha sido el tiempo justo yo siento que que la ordenación ha llegado en un tiempo donde por lo menos yo estoy así como más tranquilo gozoso en paz seguro de lo que Dios quiere y lo que yo quiero para este tiempo o sea que un disipulado de 11 años sí de 11 años bueno hay saludos para usted bueno gracias bueno vamos a escuchar los saludos grande martincho compartimos con vos la alegría la emoción la felicidad bien lo sabés hemos celebrado estamos celebrando y vamos a seguir celebrando tu ordenación sacerdotal estamos muy orgullosos de vos y que Dios y la Virgen siempre guíen tu camino martin grande martincho si mi tío Tony Sandra la verdad que bueno gracias a ellos y son muy queridos son muy queridos como todos mis tíos que bueno yo recién hablaba de mi abuela de mi familia chica pero mis tíos mis primos algunos quizás no tan practicantes pero con este respeto con esta totalmente claro con este abrazar la propia felicidad claro que es en definitiva lo que la familia busca que uno sea feliz muy de la parroquia de San Francisco si ellos si bueno sigamos a ver que otros saludos hay hola mi nombre es Consuelo yo soy de Córdoba Capital conozco a Martín a través de una misión que yo fui allá a San Juan al padre Martín perdón bueno el carisma de él es para mí es el teatro es el arte a través de justamente el arte logró llegar a un montón de corazones y logró abrir los ojos del alma de muchas personas hacia Cristo hacia la palabra de Dios así que bueno nada para mí el carisma de Martín es ese es el arte le mando un saludo muy grande a todos y saludito padre Martín es Consuelo una amiga como ahí se presentó de Córdoba que quiero muchísimo y también muy artista con su canta ella hace doblajes de voces en dibujos animados una genia así que gracias la verdad que Raúl debo admití que no me esperaba esto así que sorprendido y agradecido bueno pero hay más bueno hay más a ver hola gran Martín mi ex amigo y ahora hermano sé que tienes los dones del Espíritu Santo así que rezo por ti para que en este mundo fuerte y agresivo cada vez más a donde el hombre es el lobo del hombre nos sepas nos sepas guiar y nos ayudes a ser cada vez mejores personas y te felicito por todo te mereces esto y sé que vas a tener un camino glorioso saludo qué lindo mensaje quién es bueno él es Raúl Valdés le decimos Cuba él es cubano es la pareja de mi tía que que bueno ahí me dice ex amigo porque hay una anécdota en el dique donde me fui a andar en kayak y él estaba detrás mío esperando el kayak yo no lo vi y me redemoré cruzamos el Punta Negra hicimos el Cerro La Sal volvimos como Dora no demoramos así que él casi se quedó sin andar y de ahí fui el ex amigo pero me ha reconciliado y dice que ahora soy su hermano está bien y le doy las gracias por ese mensaje muy fuerte muy lindo gracias Cuba tenemos más a ver bueno Martín gracias por por ser una persona tan tan dedicada a Dios creo que te mereces el lugar que vos tenés siempre fuiste una gran persona una gran persona un gran ser humano siempre aconsejando siempre estando al lado de los que necesitan y siempre vas a estar en los corazones de todas las personas que te conocimos que estuviste con nosotros ahora con esto de ser un sacerdote creo que va a estar más cerca a Dios para que nosotros podamos recibir ese perdón que nosotros vamos a confesar la verdad te deseo mucho mucho mucha fuerza te mando muchos saludos eres un ser extraordinario una bella persona y muy dedicada a Dios él es Carlitos Rojas un amigo es actor de la academia de mi mamá hemos compartido de chiquito con él y la verdad que bueno sigo sorprendido y agradecido gracias Carlos por esas palabras fuerte mensaje fuerte bueno yo a ver Raúl les agradezco a todos los que reconocen algo bueno en mí pero sinceramente también interiormente no dejo dar las gracias a Dios porque en definitiva siempre la obra es de Dios lo que por ahí nos sale bien digamos o vamos conquistando como virtudes es porque Dios nos está pechando con su gracia así que doy gloria a Dios que bueno algo bueno va haciendo bueno tenemos otro mensaje este bien bueno padre la última ya para ir terminando la nota desafíos seguramente en esta en esta etapa que se viene de sacerdote a ver el pueblo me parece que está necesitando respuestas respuestas fundamentalmente de todos aquellos que forman este el círculo de Cristo de Dios como por ejemplo qué análisis tiene usted de el éxodo de fieles de la iglesia católica en los últimos tiempos por ejemplo y para mí eso bueno es un fenómeno actual realmente un signo de los tiempos y yo creo que es un llamado a atención fuerte que Dios nos hace como iglesia católica a preguntarnos hacia adentro qué hemos descuidado porque fíjense esto lo comparto Raúl con mucha libertad en la mayoría de los casos este éxodo como bien lo ha nombrado es más por una cuestión a veces afectiva al principio de no sentirse contenidos afectivamente en la parroquia de llegar con un problema una crisis y no encontrar al cura o que nadie de ningún grupo le ponga la mano en el hombro y le escucha a la persona y se desahogue esa falta de contención a veces ha hecho que busquen consuelo en otros hermanos en este caso algunos evangélicos y después entra lo doctrinal pero lo doctrinal basado en una mala catequesis infundida por nosotros o sea es una catequesis quizá clásica la que nos haremos dar en la comunión en la confirmación donde los niños algo captan obviamente no todo y y esa mala catequesis o o poca perseverancia después en la vida de la iglesia en los sacramentos hace que cualquier misionero digamos evangélico y otras confesiones al predicar la palabra de Dios desde su propia mirada los termine convenciendo claro no porque tengan verdad sino porque nuestros hermanos católicos que se migran digamos no están del todo formados claro porque basta con un corazón a ver honesto y puro digamos buscar a Dios y la verdad que la iglesia mantiene y conserva hace más de dos mil años para descubrir que que a veces en estas prédicas hay engaños padre hay muchas personas que atribuyen al sacerdote esa falta de autoridad para hablar de algunos temas por ejemplo he escuchado mucho y usted seguramente también la frase de no me puede hablar de hijos si no es padre o no me puede hablar de familia si no tiene una familia ¿qué se le dice a eso? es verdad y a la vez no ¿en qué sentido? hoy la iglesia nos pide que de alguna manera nos prediquemos de a pares y coetáneos o sea el joven que le predique al joven la familia que le predique y le misione a la familia el matrimonio el matrimonio entonces en ese sentido si hay un reclamo lícito de que un matrimonio le cuentes como es la vida de la gracia a una pareja que todavía no está casada o la están peleando ¿no? pero ¿qué gracia tiene el cura y por eso es una persona autorizada para acompañar y aconsejar? que es justamente esta gracia del pastoreo y el pastor no tiene que velar solo por una persona o familia sino por el rebaño y en ese pastorear tenemos la gracia de ser testigos de muchas situaciones sumado a nuestra formación de estos 11 años que dentro de lo humano es también formación intelectual ¿se lo han dicho alguna vez a eso? sí formación espiritual entonces de alguna manera tenemos herramientas para poder ayudar como para contrarrestar porque en esto no hay que dejarse engañar es como si uno le dijera al psicólogo o al psiquiatra no, vos no me podés aconsejar porque nunca has tenido ataque de pánico o nunca has tenido depresión el psicólogo o el psiquiatra no necesitan tener ataque de pánico o depresión para aconsejar a un paciente necesitan haber estudiado y haber acompañado a muchas personas con la misma situación ¿me explico? sí, sí, totalmente la última padre y me parece que esto es un desafío para ustedes el celibato sí ¿es un desafío para ustedes? sí, no a ver en esto es vocación y cuando hay vocación Dios te da la gracia entonces ¿es un desafío? sí porque uno tiene que cuidar la fidelidad como el matrimonio el casado tiene que cuidar la fidelidad y no es más fácil para el que se casa porque el que se casa se casa con una sola mujer o varón ¿no? con 100 y 200 claro entonces así como a ustedes se les pide el testimonio de la fidelidad a nosotros igual y eso comporta hábitos hábitos sanos no mirar cosas que no debemos claro y no poner en el corazón deseos que no son lícitos claro y estar bien enfocado cuando uno está en lo que tiene que hacer y bien ubicado Dios da la gracia lo vocacional puede es una pregunta ¿no? lo vocacional ¿puede contra lo natural? no no porque Dios llama porque el sexo es natural sí pero Dios llama de entre los célibes bien y el celibato no es contra natura o sea ¿qué quiero decir? ¿no? no por no tener sexo uno se enferma bien y hay personas que viven célibemente sin secura o monjas bien que viven en castidad en sí en celibato y castidad claro entonces es un testimonio de que es posible y que el sexo como tal no agota el mundo de la afectividad y uno puede ser totalmente afectivo demostrar los afectos en un abrazo un apretón de mano en un mensaje sin tener que llegar a la cama totalmente de acuerdo un gusto padre igual Raúl un placer Dios lo bendiga y a todos muchas gracias muchas gracias bueno con la palabra del padre Martín nos estamos despidiendo nos volvemos a encontrar mañana a 7 de la tarde en Dinámica Informativa muchas gracias